Pura vida gente, bienvenidos a Momoscraft y hoy aprenderemos a crear un sombrero vaquero. Ya que tengo el sombrero solamente me hace falta el caballo, pero bueno, esos son detalles. Para empezar vamos a utilizar cartulina de color café o del color que quieras para tu sombrero. Imprimiremos las plantillas de este sombrero directamente en la cartulina, o si prefieres puedes imprimirlas en hojas blancas y después pegarlas en cartulina de color. Te dejo el enlace de las plantillas en la descripción y en el primer comentario. Las plantillas están en tamaño estándar y tamaño para niños, entonces tú eliges cuál tamaño prefieres para tu sombrero. El primer paso será recortar las piezas que tenemos en las plantillas. Vamos a utilizar las tijeras y solamente recortaremos en línea continua. Las líneas discontinuas no es necesario recortarlas ya que más adelante las vamos a doblar. Así como estamos recortando esta pieza número 11, también vamos a recortar el resto de las piezas que tenemos en las plantillas. Así se vería la pieza después de recortarla. Seguidamente doblaremos las líneas discontinuas que tienen las piezas. Así que en líneas con rayas y puntos doblaremos formando una montaña, y en líneas únicamente con rayas doblaremos de forma contraria. Comparado con otros diseños, este realmente no tiene muchas líneas en las que hay que doblar. Así que no tardaremos mucho tiempo en esta parte. Así se verían nuestras piezas de la primera página al terminar de doblarlas. Algo importante es que las piezas con los números 8, 9 y 10 las puedes dejar si quieres de color café, o también tienes la opción de pintarlas de otro color, en mi caso, color negro. Estas piezas forman la cinta que tiene el sombrero. Ahora vamos a comenzar a crear nuestro sombrero de vaquero. Así que las primeras partes que vamos a utilizar son las piezas con los números 1 y 2. Uniremos estas dos piezas, ya que con ellas vamos a empezar a formar la parte superior del sombrero. Como puedes observar, estamos creando el diseño de arriba hacia abajo para ir en orden, y que el diseño nos quede lo mejor posible. Antes de unir esta pieza número 3 con las anteriores, primero tenemos que darle forma. Y una vez lista, las juntaremos para formar una de las características abolladuras que tiene este tipo de sombrero. La pieza 4 es prácticamente igual a la pieza anterior, así que la vamos a unir de la misma forma. Con esta pieza vamos a formar el otro hundimiento que tiene el sombrero al otro lado. Aunque no lo creas, estas piezas que acabamos de unir fue la parte más complicada de crear este sombrero. Así llevamos el diseño hasta ahora. Ahora vamos a unir las piezas con los números 5, 6 y 7. Primero vamos a unir la pieza 5 con la pieza 6, luego la pieza 6 con la pieza 7, y al terminar nos quedaría una gran pieza. Esta pieza la vamos a unir alrededor de las piezas anteriores para formar la copa del sombrero. Así que iremos pegando por partes. Es decir, pondremos pegamento en algunas solapas, las unimos y las dejamos secar. Y después volvemos a repetir el proceso hasta terminar. Con las partes 8, 9 y 10 vamos a formar la cinta que va alrededor del sombrero. Uniremos estas tres partes formando una cinta larga y después la vamos a unir también alrededor del sombrero. Esta parte del diseño es más que todo un detalle estético, ya que como te mencioné puedes utilizar el color que quieras para estas piezas. Seguidamente con las piezas 11, 12 y 13 vamos a empezar a formar la visera. Así que primero las vamos a juntar para formar una sola parte y después las uniremos a lo que llevamos hasta ahora de nuestro sombrero. Al terminar tendremos creada la primer parte de la visera. Ahora con las piezas 14, 15 y 16 vamos a unir la segunda parte. Este diseño se caracteriza por tener el ala del sombrero muy grande. Por eso es que es necesario dividirlo en dos partes. Al igual que las piezas anteriores vamos a juntar las piezas y después las pegaremos alrededor del sombrero. A medida que vamos uniendo las partes ya podemos ver que el sombrero va tomando forma. Ya solo nos queda por unir las piezas 17 y 18, que evidentemente van a terminar de formar la visera o el ala del sombrero. Si llegaste hasta esta parte, muchas felicidades, estás a punto de terminar tu propio diseño. Me gustaría que le dieras like a este video si te gustó y si tienes tiempo, por qué no, coméntame qué te ha parecido este sombrero. Y ahora sí que tenemos nuestro sombrero vaquero completamente terminado. Recuerda que puedes apoyar el contenido de este canal uniéndote a Premium Momoscraft. Y podrás descargar cualquier plantilla del canal sin publicidad. Muchísimas gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!